El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 94, momento en que grabo esto es el día domingo 26 de diciembre del año 2021. En el episodio de hoy lo que te quiero hablar es sobre una estrategia de generación de negocios muy conocida por el nombre, no por la estrategia en sí. Ya te vas a dar cuenta de cuál es y de cómo esta estrategia es aplicada dentro del árbol de la vida o más específicamente dentro del Olam Yetzirá, que es el mundo de formación, que es toda esa parte emocional. Antes de eso, antes de ir a nuestro tema, te quiero hacer una invitación especial. Si revisas en la descripción del podcast o si revisas en la descripción de este episodio, vas a encontrar un enlace a un canal exclusivo en Telegram. Pero si me escuchas solo a mí, esta grabación de cualquiera de los episodios, te vas a dar cuenta de que yo soy el protagonista y tú eres un agente pasivo que si no existiese esta relación, pues el podcast no existiría. Ahora, yo quiero que vayamos un poco más allá, que tú no seas un simple agente pasivo, sino que tengas mayor protagonismo. En ese canal he creado un espacio para que tú tengas ese protagonismo. Ahí vamos a compartir todo tipo de información, vamos a tener otro tipo de espacios que no te menciono acá porque una vez entres al enlace, vas a encontrar la descripción de lo que vamos a hacer dentro de ese canal. Así que seguramente si te interesa este podcast, lo que vas a encontrar ahí, los espacios de mayor protagonismo para ti van a ser de mucho interés para que así puedas pertenecer a este espacio. Entonces recuerda, invitadísimo totalmente, el enlace para acceder al canal está o en la descripción de este episodio o en la descripción del podcast. Ahora sí, vayamos de lleno a nuestro tema. La estrategia que seguramente has escuchado, de pronto conozca la estrategia o no, por lo general las personas que mencionan la estrategia no conocen la estrategia, se llama la estrategia del océano azul, que es lo típico que dicen, bueno, es que hay dos industrias, una de océano rojo y una océano azul, la del rojo está rojo por la sangre de la competencia y la de azul es porque no hay competencia, no hay nadie, entonces tú puedes ir como un rey en ese espacio del mercado. Entonces siempre te dicen, sí, es que tienes que buscar tu océano azul, pero en realidad no dicen cómo, porque uno, es un tema amplio, interesante y dos, porque llega hasta aquí la concepción de la mayoría. Hay un libro que se llama así, La estrategia del océano azul, de René Moworn y W. Chang Kim. Es uno de los pocos libros de negocios que me he leído varias veces y yo te recomendaría leerlo mucho, es un libro del 2003, pero es muy útil y recientemente que lo volví a leer de nuevo para unas clases que estoy dando, me di cuenta de cómo se aplica esta teoría de la estrategia del océano azul dentro de ese árbol de la vida, específicamente en esa parte del mundo de formación. Ya hemos visto que primero llega a la idea, después pasa a la parte emocional para que las emociones le den forma y una vez le den forma ya es inevitable la acción o la manifestación física. No me voy a centrar en la idea, ya con esa concepción breve de que tienes que crear un espacio en el mercado nuevo en el cual tú seas el único depredador, por decirlo así, para que no haya competencia y pues el mercado esté solamente dispuesto para ti. Esa es la idea básica, entonces hay que crear un negocio dentro de esas perspectivas. En el libro hablan de qué maneras puedes llegar a esa idea y de qué y con qué herramientas puedes hacerlo, unas herramientas muy buenas. Pero hay una parte que dice que cuando ya está la idea definida, ya está la estrategia, tiene que seguir una secuencia y se llama la secuencia de la estrategia del océano azul. Son cuatro secuencias y cada uno corresponde a cuatro sefirot emocionales. Comienza con la primera, el de la utilidad para el comprador. O sea, esta idea ofrece alguna utilidad excepcional para el comprador. Estoy pensando en darle algo a la persona que va a ser el usuario o el cliente del negocio o del producto. Y esta corresponde a la sefirah de GESET, o sea, la del amor, en la cual pues contribuimos al sistema de alguna manera. Pensamos primero en la otra persona que en qué le puede dar a esa persona. Y la estrategia del océano azul nos dice que tenemos que empezar pensando en esto antes que en cualquier cosa. ¿Qué utilidad va a tener para la persona? Me pongo en ese zapato y empiezo a diseñar esa idea. Para las clases que te dije que estaba haciendo antes de eso, estuvimos leyendo el libro de la vaca púrpura. Es un libro que habla de tener ideas tan excepcionales que la gente no se puede olvidar de ellas. Es como cuando vas en la carretera empiezas a ver un vacas de blanco y negro y la primera dices, ay, qué bonita. La segunda, bueno, de pronto te llama la atención, pero después como ves tantas ya ni te acuerdas de ellas. En cambio, si ves una vaca púrpura, pues no te vas a olvidar de ella en todo el trayecto y vas a contar la experiencia. Entonces, esa es la idea. Podría tergiversarse ese concepto y decirse que la idea es ser lo más raro posible, pero en realidad no. La idea es ser excepcional en cuanto a la utilidad primero hacia las personas que lo van a utilizar. Ponen el ejemplo del Circo del Sol. El Circo del Sol es como una alternativa intermedia entre el circo y el entretenimiento del teatro. Y lo que hace es que la experiencia es tan excepcional que las personas que asisten a ese espectáculo lo pueden recomendar, pero está pensado en las personas, no en lo que puede dar el espectáculo, sino en los asistentes, en cómo entretenerlos de la mejor manera posible, ofreciéndole un espectáculo lo suficientemente sofisticado que podrían encontrar en el teatro, pero lo suficientemente acrobático y entretenido que podrían encontrar en el circo. Piensa primero en la utilidad que hay para la persona y así te podría enumerar innumerables ejemplos que hay en el libro respecto a esta idea del océano azul y ejemplos muy interesantes, la verdad. Una vez que hay utilidad para el comprador, que la idea no es rara por ser rara, sino que es diferente, hay una divergencia con todas las demás, que no hay competencia por consiguiente y que es útil, porque las personas ven utilidad en eso, ahí sí paso a la segunda parte de la secuencia, que es el precio. ¿Qué precio le voy a poner a ese producto o ese servicio? Que corresponde básicamente a la segunda sefirá, que es la de Geburá, o la del poder o la del deseo. O sea, ¿qué voy a ganar yo de eso? Si yo lo vendo a X cantidad, pues después de vender un montón de cantidades, ya puedo pensar en el ingreso que yo deseo tener. Así de simple lo puedo hacer. Pero aparte, o después de definir el precio que aquí en el libro muestran unas estrategias, no voy a entrar en cuanto a ellas. Básicamente diré que tiene que ser un precio acorde a la estrategia y accesible a las personas a las cuales tiene que ser accesible ese precio. Y con accesible no me refiero al precio más bajo, porque por ejemplo uno mira los carros de alta gama o de lujo más bien, como Lamborghini o como Bugatti. Ellos cobran precios desorbitados, pero es que si cobran menos no lo compraría la gente para la cual va a dirigir ese tipo de producto. Con ese precio ya definido, sigue la utilidad, que es prácticamente esta parte del deseo de Geburá. O sea, ¿qué gano yo de esto? ¿Qué gano yo de esto? Entonces ahí yo defino un margen de utilidad. Si estoy vendiendo el producto a 100 y yo quiero un margen de utilidad de 25, significa que voy a ganar 25 de cada uno de los productos que vende. O sea, ¿qué gano yo después de hacer todo esto? Después de haberle dado a la gente esto, ¿qué voy a ganar yo? Y eso se trata de esa segunda sefirá. Sabiendo eso, ya podríamos ir a la tercera sefirá, que es la de Tiferet o la de la belleza. Y que es básicamente el tercer paso, que es el costo. El tercer paso de la secuencia del costo dice, ¿podrá lograr su meta de costos con rentabilidad, con su precio estratégico? O sea, primero defino el precio, después la rentabilidad, para por último dejar el costo. O sea, ¿cuánto máximo me tiene que costar? No tiene que ser al revés, porque muchas veces lo que la gente hace es, define un precio, después mira los costos, y si después de esos costos queda alguna rentabilidad, es lo que les queda. Aquí dicen lo contrario. Primero defines la utilidad, la rentabilidad, y después defines el costo. Y si por alguna razón actualmente, como haces las cosas, no da para cubrir esos costos, sino que se sale del costo presupuestado, pues tienes que pensar en otras formas en las cuales hacerlo. Y de eso va la belleza. La belleza es para equilibrar tanto lo que yo le voy a dar a los demás, como lo que voy a ganar de eso. Y ponen el ejemplo de Swatch, los relojes. Ellos estaban compitiendo con relojería del Lejano Oriente, de los países asiáticos. Y ellos, por consiguiente, tenían costos muy baratos, pues por mano de obra, por otras razones diferentes. Entonces, lo que hicieron ellos fue eliminar un montón de cosas del proceso. Por ejemplo, pasaron de 150 piezas a solo 51 piezas, los de Swatch, relojería suiza, para poder cumplir con la meta de costos. O sea, no incrementaron los costos. Dijeron, máximo vamos a gastarnos esto, y tenemos que sacar esto. Ustedes revisen cómo hacer el proceso para, o qué implementos utilizar para que eso sea posible. Redujeron eso, crearon un proceso nuevo, de sellado, en el cual ya no tenían que utilizar tornillos, ni atornilladores, sino como una frecuencia de ultrasonido para sellar el reloj. Y eso les abarató bastantes costos, tanto a nivel de mano de obra, como a nivel del proceso mismo, en fin. Y así pudieron cumplir con su política de costos, y lógicamente arrasaban con el mercado. Y obviamente cambiaba el producto al que era originalmente, pero nunca por disminuir el costo, perdieron la parte de lo que le daban al cliente. O sea, el cliente recibía lo que ellos definían en el primer paso que le iban a dar. O sea, reducir el costo no implica reducirle la calidad que el cliente recibe. O si no, este proceso, tanto del océano azul como el proceso emocional de largo de la vida, se corta, se jode. Y ya por último vendría la secuencia de adopción, que tiene que ver con la sefirá de perseverancia. Y es en ese punto emocional en el cual nos damos cuenta de que es más trabajo del que toca hacer. Porque aquí ya hablan de cuáles son los obstáculos para la adopción de la idea y qué pasos hay que hacer. O sea, hay que ejecutar esos pasos. Y generalmente, como te digo, siempre es más trabajo del que uno piensa que es. Después vendrían otros dos procesos más. Uno que es HOT, el de la humildad, en la cual es simplemente un sistema de verificación. Es un momento en que la idea se ve tan imposible o tan improbable que me permite parar para revisar si lo que yo estoy dando, si lo que yo deseo, y las otras dos emociones es correcto o me detengo o avance. Y si he decidido avanzar porque el proceso emocional está bien, lo que sigue es ya HOT o la conectividad, la primera unión con la idea. Y después de eso ya sigue Malhut, que ya es el reinado o la manifestación física de la idea. La idea ya existe. Y ese es todo el proceso del árbol de la vida aplicado a negocio. Y este libro me encantó porque no sé si consciente o inconscientemente, pero llevan todo ese proceso del árbol de la vida a cómo se aplican los negocios, cómo crear una idea de negocios. Y si estás pensando en emprender, ese libro sería muy bueno. No es el único que te recomendaría, pero sí sería uno de los que te recomendaría. Dicho esto, y aplicándolo a cualquier otro tipo de idea que tú desees. Primero, defines qué es lo que vas a darle a los demás. Qué utilidad va a tener para los demás. Segundo, qué vas a ganar tú de eso. Como consecuencia o como recompensa de haberle dado eso a los demás. Tercero, miras cómo equilibras ambos, aumentando la belleza del producto. Cuarto, lo que haces es empezar a ejecutar y prepárate porque es más trabajo del que esperas. Quinto, el mismo sistema te va a obligar a parar. Es un momento muy difícil del proceso, pero es para que evalúes las emociones anteriores. Y sexto, es simplemente que te conectes con ellas. O sea, es como cuando uno dice, uy, no sé si esto sea posible, pero hagámoslo una vez más. Si preciso esa una vez más, ahí sí las cosas se dan. Ese es todo el proceso del Olam Yetzirá, o sea, el mundo de formación. Espero que aplicando este sistema emocional puedas llevar a cabo tu negocio, tu idea, que sea una realidad material. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierp1 arroba1jampierp1 p de papá i e r r e b de bebé 1 Me puedes seguir, me puedes escribir al privado preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.